... Bien, como les decía, este pasado mañana se cumplen dos años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. También va a haber un acto convocado, entre otros, por los fiscales, por los colegas del fiscal muerto. Y están conmigo tres fiscales importantes por sí mismos, pero además ellos de alguna manera tuvieron participación... ...ya sea en el acto que se hizo posteriormente a la muerte de Nisman o en las causas de Nisman. Están Germán Moldes, que es el fiscal de Cámara. Él fue el último fiscal que pidió que se investigara la denuncia de Nisman... ...y va a ser también pasado mañana uno de los oradores del acto. Está Carlos Rívolo, presidente de la asociación de fiscales... ...que fue uno de los convocantes al acto que se hizo un mes después de la muerte de Nisman. Y está Ricardo Sáenz, que es el fiscal de Cámara acá en la capital, cuando tuvo que rever, digamos, o revisar algunas cosas... ...cuando llegaba a segunda instancia a la investigación por la muerte de Nisman. Es además vicepresidente de la asociación de magistrados. Así que la representación que tienen ellos es importante, no solo porque son fiscales importantes... ...sino además porque representan a sus colegas. Lo primero que le quiero preguntar es cuándo, a qué hora y dónde se hace el homenaje a Nisman pasado mañana. Sí, es enfrente de la fiscalía que él presidía, de la unidad fiscal del atentado de la AMIA. En la esquina de Hipólito Yrigoyen y Bolívar se convoca a las 6 de la tarde. A ver, en los últimos tiempos hubo dos novedades sobre el caso de Nisman... ...que me gustaría que ustedes reflexionen sobre el tema. Uno fue, bueno, la decisión de la Cámara de Casación que ordenó que se investigue la causa de Nisman. La causa planteada por Nisman, la denuncia planteada por Nisman. Y el otro tema fue que la Corte Suprema, y esto es lo inexplicable que haya demorado tanto... ...en que se designe el fuero donde va a ser investigada la muerte de Nisman. Dos años para saber qué fuero va a investigar. Quisiera algunas reflexiones sobre estos dos temas de ustedes. No, no es inexplicable, Joaquín. Es fruto de lo mismo. O sea, ambas demoras son fruto de lo mismo. Estuvimos dos años tratando de ver cómo eludíamos las manganetas, las artimañas, las triquiñuelas... ...con las cuales lo que se intentó al principio, el primer objetivo era cegar cualquier posibilidad... ...cualquier atisbo de investigación que pudiese comprometer a Cristina Elizabeth Fernández... ...viuda de Kirchner, a Héctor Timerman y a los cinco grandes del buen humor que acompañan la carátula de la causa. Son de Ligue, Teche, el traroque. Exacto. Teche hoy está en el puente Pueyrredón por la protesta por Milagrosal. Así que no nos está viendo. Podemos hablar tranquilamente. Pero los abogados que se hicieron cargo de la representación de esta gente, formal o informalmente... ...agotaron todas las cochinadas posibles para evitar que la justicia avanzara y que las causas pudieran investigarse. Primero, con ese objetivo. Es imposible investigar esta denuncia porque esto es un mamarracho, porque no tiene prueba... ...como si las denuncias tuvieran que aportar prueba para comenzar a investigarse. La prueba surge de la investigación, no de la denuncia. La denuncia lo que hace es plantear una hipótesis y sobre esa hipótesis empieza a investigarse, empieza a trabajarse... ...y de ahí es donde tiene que surgir la prueba. Yo nunca dudé, Joaquín, nunca dudé de que esto se iba a investigar. Y a usted le consta porque yo lo he dicho aquí en su programa. Yo siempre que me preguntaron dije, más tarde o más temprano la denuncia de Nismas se va a investigar... ...el pacto con Irán va a ser revisado por la justicia. Nunca lo dudé. Porque era absolutamente antinatural, era imposible cerrar la investigación. Ricardo lo dijo en algún momento, están tratando de tapar el cielo con un dedo. O sea, era absolutamente imposible. Entonces, esto no podía terminar de otra manera que así. Cuando ellos advirtieron que esto era inexorable, en lugar de impedir, directamente se concentraron en retrasar. O sea, cambiaron el objetivo, pero no el elenco de chanchadas. Entonces, la Corte recién un año y ocho meses después de la muerte de Nisman... ...pudo decir que el fuero que intervenía era el fuero federal. Y con eso, abrió la hipótesis de que se investigue el homicidio. Porque hasta ese momento era obligatorio que todos dijeran que Nisman se había suicidado... ...de la vergüenza que le daba, ir al día siguiente a sustentar ante el Parlamento la denuncia que había hecho. Y de igual modo, dos años después, recién Casación pudo pronunciarse... ...porque si no intervenía un querellante que pudiera eludir el cerco que formaban... ...de Luca, el fiscal militante de esa infamia que se llama justicia legítima. Y el juez de primera instancia, Rafecas, y los camaristas Freiler y Ballesteros... ...yo no tenía ninguna posibilidad de romper ese cerco. La querella sí. Entonces, mediante todas esas gambetas cortas, se nos fueron dos años. Pero ahora eso se terminó. Ahora estamos en una etapa que no significa presumir ni inocencia ni culpabilidad de nadie. Significa que se terminaron los privilegios de los que no permitían que fueran investigados. De los que no se sometían al imperio de la igualdad ante la ley. En el sentido de lo que señala el doctor Moldes, a mí hay una condición que siempre me llamó poderosamente la atención... ...cuando se firma el pacto con Irán. Ya para ese momento, y esto va a de qué manera el gobierno anterior protege a sus jueces y a sus fiscales. Cuando se firma el pacto, ya sobre una serie de funcionarios judiciales, pesaba una fatura. Esto es, una orden de que fueran muertos en el lugar donde fueran encontrados por algún fanático. ¿A los fiscales? ¿Todos los fiscales? Básicamente sobre Mullen, Barbacchia, también sobre Nisman. Claro. Esto estaba. Aquellos dos fiscales también tenían esta condición. Y cuando se firma este pacto, esto es lo que a mí siempre me llamó poderosamente la atención... ...con estas cláusulas que claramente son de cumplimiento imposible, rompían la jurisdicción... ...rompían absolutamente todo el sistema legal, era imposible aplicarlo. Pero además de esto, políticamente, supongamos que el pacto hubiera sido hecho con la mejor intención. Nos olvidamos de decirle a los iraníes, pero además establezcamos también que... ...quitase esta orden de asesinar a los fiscales que han investigado en esta causa. Entonces, pareciera que venían condenados desde siempre a esta situación. En este caso particular, albertonismo. Entonces, todo lo que se menciona después es absolutamente cierto. Se retrasó, se quiso impedir, se esquivó el fuero federal. Hubo un fiscal de cámara que, cuando tomó conocimiento, dijo claramente... ...señores, esto es un homicidio. Bueno, ahora vamos detrás de la investigación. Vinculado con el hecho de la muerte de Alberto Nisman. Ahora, vinculado con su denuncia, que es extremadamente importante. Esta condición desde el punto de vista política parece que se olvidó. Había funcionarios judiciales a los cuales el Estado argentino no protegió. Se los olvidó de poner en alguna cláusula de que cesara esto. Además de todas las condiciones que hay para investigar. Siempre dijimos, no solamente nosotros tres, sino mucha gente también. Pero bueno, ellos han sido protagonistas dentro de la causa. Que la denuncia tenía verosimilitud para ser investigada. Y esto era así. No se le ocurre a la imaginación de un fiscal, en este caso Polichita, generar decenas de medidas de prueba... 45 o 45 años. ...sobre la base absolutamente de la nada. Leyendo en un tiempo razonable para escribir semejante dictamen. Y que después tuviera una resolución express de que esto no merecía ser investigado. Doctor, ¿en algún momento Nisman le comentó a usted esto que usted está comentando, que es muy importante, que todos los fiscales estaban condenados a muerte por Irán? No, no. Nunca lo hablamos. Esta fue una reflexión mía. Y además me tocó de analizar estas circunstancias. Es decir, ¿cómo se dieron cuenta de esta situación? Yo lo mencioné en un congreso vinculado de fiscales regionales en Brasil. Dije, esta es la forma en la cual pareciera que... No quiero decir Argentina. El gobierno anterior protegía a sus funcionarios. Que tenían semejante amenaza. ¿Cuál es la forma? Absolutamente ninguna. Doctor Sáenz. Yo creo, volviendo un poco a la denuncia, porque creo que es lo importante. O sea, la causa de la muerte, por supuesto que es importante. Yo estoy convencido que lo mataron a Nisman. Ya de la forma en que Germán lo anunció. Es decir, se suicidó porque tenía miedo el otro día de explicar algo en el Congreso. Es inverosímil absolutamente. Conociéndolo mínimamente o habiendo visto el programa del miércoles con Eduardo Alfano. La convicción que él tenía. Pero la denuncia es tan importante abrirle. Por eso estuvimos dos años atrás de esto. Porque si no está muerto en vano. O sea, si está enterrado y no se va a investigar su denuncia, lograron el objetivo. Como decía Moldes. Y nos engañaron durante dos años. Porque cualquier persona que mínimamente sepa derecho penal. Es poner el carro delante del caballo. Decir, no, demuéstrenme que esto es delito. Demuéstrenme que prueba tienen. Y yo les abro una causa, una investigación penal. Es una locura. Es una locura. Pero lograron instalarlo. Lograron que perdamos dos años. Con la esperanza de que la gente se iba a olvidar del tema. Y la gente claramente no se olvidó del tema. Uno lo puede ver en cualquier opinión. Lo puede ver en redes sociales. La gente sabe que esto es importante. Y ahora que empezaron a trascender algunas de las grabaciones. Claro. Que acompañaban la denuncia de Nisman. Parece que no era tan tontería la denuncia como... Yo le iba a preguntar, doctor Moldes. Porque de los tres fiscales que están acá. Bueno, no sé si usted por el crimen tuvo que leer la denuncia. Pero usted la leyó a la denuncia entera de Nisman. Que eran como 300 páginas. Además estaba acompañada de audios. Usted, ¿cómo vio eso? Era como dice el doctor Rívolo, verosímil. Absolutamente. Pero verosímil es un anónimo que nos mandan con una fotocopia de un recorte de un diario. Y la tenemos que investigar. Porque eso se llama notitia criminis. Es la noticia de un crimen. Y nos ponemos a investigar un papelucho anónimo sin firma. Que trae la fotocopia del recorte de un diario donde dice que alguno se quedó con una moneda. Y ahí trabajamos y lo investigamos. Y esta no. Esta no se podía abrir. Esta había una prohibición de que siquiera se rozara o se tocara el tema. Era absolutamente imposible. Yo me estuve acordando, cuando yo le decía, nunca dudé. Me estaba acordando de una anécdota poco recordada de un personaje también olvidado que era Ronald Reagan. Cuando Reagan asume la presidencia de Estados Unidos, un periodista, una de las primeras preguntas que le hacen, dice, Bueno, ¿usted cómo evalúa la siguiente etapa de la Guerra Fría? Y Reagan responde, muy sencillo. Nosotros ganamos, ellos pierden. Esta fue su respuesta. Las críticas fueron abrumadoras porque decían, esto le falta vocabulario diplomático, manejo en la gestión, proyección geopolítica. Pero Reagan ganó y el comunismo perdió. Quizá él estaba muy convencido de que la idea sobre la que articulaba el bando que él le tocaba conducir, tenía más solidez y que la otra era imposible de que fuera sustentable porque era antinatural. Y acá a mí me pasó lo mismo. Es decir, yo en todo momento sabía que no se podía cerrar la investigación de esta denuncia. Se podía quizá retrasar un poquito y hacer todos estos malabares, para los cuales hemos visto cosas que nunca habíamos visto en el tribunal. No, esto no se ve en el tribunal. Porque estamos, siempre hemos tenido burócratas, hemos tenido la pasividad de los que miran para el costado, porque quieren que le acomoden a un hijo, porque le piden un puntito más en un concurso, un viático, una licencia. Pero esto que vimos en estos últimos dos años en derredor de la muerte de Nisman y de la denuncia de Nisman, nunca en los 30 años que tenemos, los tres más o menos, un poco menos, yo soy un chico al lado de ellos. Nunca habrá jurisprudencia que diga que no se abre una denuncia, es imposible. Por eso no había otra posibilidad de que esto terminara así. Ahora, dicen que para la ex presidenta esta es la denuncia de Nisman, es la causa que más la preocupa. Es la peor imputación que tiene, porque todo lo demás, cual sea el daño que le hicieron al país, es plata. Son bolsos en un convento. Esto es imputar a un gobierno de intentar darle impunidad a los autores de un atentado terrorista. Con 85 muertos. Vos lo dijiste, es otra liga. Sí, sí, sí. Gobiernos acusados por corrupción hay siempre, pero esto es la peor que tienen, sin duda. Doctor Rívolo, ¿esto logró intimidar a Fiscal? Porque mucho más si había una lista de fiscales y además uno resultó muerto, el más importante. ¿Logró intimidar? ¿Usted notó entre sus colegas que logró intimidarlo? Bueno, le pregunto a él, pero puede responder a cualquiera también, ¿no? Sobre, digamos, el trabajo en temas delicados como este, ¿no? ¿Usted cree que en algunos de sus colegas hay intimidación? Es un defecto. Gracias que la pregunta es para mí, porque acá están dos ejemplos de que no se intimidaron. Con lo cual, la respuesta es claramente no. Y puedo seguir con Polichita y puedo seguir con Tayano. Tayano. Claramente. Tayano viene de experiencias nefastas. De experiencias nefastas, de presiones a las cuales ha sido sometido y de las cuales las ha soportado, vinculado con el intento de secuestro de un hijo frente al enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial. Ha sufrido amenazas por doquier, ha sufrido papel prensa, presiones. Entonces, la respuesta es no. Es más, la respuesta nos encontró a todos juntos hace dos años el 18 de febrero. De la misma manera de esta vez, tanto la DAI, a familiares, allegados, la asociación de magistrados a través de Ricardo, la asociación de fiscales que convocamos a esto, no le ponemos ninguna bandera. Nisman no lleva ninguna bandera política por detrás. Es un fiscal de la nación muerto. Con lo cual, trasciende, claro, hemos dicho de distintas maneras que sí, claramente, que lo consideramos un magnicidio. Se han ido pronunciando después. Obviamente que hemos sido criticados. Es más, no interesó en aquel 18 de febrero, que ni lo sabíamos, si éramos 400.000 solamente aquí, más los que salieron en las provincias y en el mundo, o si vamos a ser 10. Tampoco va a importar dentro de dos días. La bandera de Nisman se va a seguir manteniendo institucionalmente, desde sus causas o desde lo que promovió, en el trabajo y la memoria, la vamos a seguir manteniendo también. Para nosotros fue un quiebre. O sea, nosotros lo decimos coloquialmente, matar a uno de los nuestros. O sea, esto ya es un punto de que no podemos volver. Esto es lo que genera. Es más que eso. Es más que eso. Porque yo siempre cito en mi caso, yo no lo conocía a Nisman, no tengo relación personal con él. Pero ese tiro fue un tiro contra la democracia, contra la esperanza, contra la convivencia civilizada. Fue un tiro contra todos, fue un tiro contra la Argentina. Entonces, acá no se trata de una solidaridad corporativa, se trata de un hecho que cuando uno anda por el mundo y dice, ah, Argentina, sí, ¿dónde es el papi? ¿Dónde mataron a un fiscal? Son los dos elementos que caracterizan el conocimiento del país en el mundo. O sea, no se termina así nomás esto. Doctor Sáenz, usted acaba de decir una cosa que antes se cuidaba, porque obviamente no estaba en su fuero, de decir que para usted lo mataron, no fue suicidio. ¿Cuáles son las... usted que conoció la causa, porque usted tuvo revisión de esa causa muchas veces, de la causa de la muerte, no de la denuncia de la muerte. ¿Cuáles son las razones que usted lo lleva a esa conclusión? Yo tuve la convicción personal de que lo mataron el día que apareció. Pero bueno, uno se tiene que manejar con las pruebas de una causa. Y lo sostuve por escrito en la causa en febrero del 2016. Pruebas que le puedo denunciar, o sea, una causa penal se investiga, lo que llamamos pruebas son como indicios de que algo pasó, ¿no? Entonces es lo siguiente, si el arma deja huella y él no tiene huella, si la marca que tenía en la mano sin sangre, nos quieren convencer que él se tomó a la izquierda, la única forma de tener esa marca es otra mano derecha que sostiene su mano. Con lo cual es obvio que hay otra persona. Tenemos testigos que dicen que él tenía planes para el lunes, para el martes, para el mes siguiente. Tenemos una computadora y teléfono que están adulterados. Y el teléfono está adulterado en el lugar. Lagomarsino no arregla otra cosa que computadoras. O sea, esto empieza a tomar una forma. Entonces, si yo tengo una prueba, tenemos las pericias sobre el arma, tenemos las pericias sobre las computadoras, tenemos testigos que nos hablan de cómo estaba Nisman. No hay otra forma. Un suicidio se resuelve en unas semanas. Y yo estoy estirando dos años un muerto porque lo mataron. No me puedo decir que es un suicidio. Ahora, esto de la cuestión de la data de la muerte, que supongamos que termina, no cuando lo encuentras en unas horas antes, porque ya la rigidez que había, pero empieza a comprometerse la cuestión. Yo creo que lo mataron el sábado a la noche. Y bueno, la última persona que lo vio le entregó el arma. Si a Juan Pérez viene uno y dice, yo le entregué el arma, lo esposan y se lo llevan. Pero, como dice Germán, es la muerte de Alberto Nisman. Entonces empieza... Está hablando de Lagomarsino, ¿no? Exactamente, de Lagomarsino. Que yo solicité en septiembre de 2015 que lo imputen de todas las hipótesis de la muerte y los jueces no lo hicieron. Y yo sigo pensando que está comprometido, como lo dijo Arroyo Salgado. Yo no tengo duda de que está comprometido. Doctor Moldes, yo tengo la impresión equivocada. Creo que el juez Lijo, que va a tener ahora la investigación de la denuncia de Nisman, tiene más o menos ya bastante trabajo hecho con la fiscalía, con el fiscal Policita, que pidió las 45 o 49 medidas de prueba y que, por lo tanto, puede avanzar rápidamente. Tal vez no en las conclusiones, pero sí en... No necesita, me parece, tomarse tiempo para leer tantas cosas ni para escuchar tantas grabaciones. Joaquín, ahora empieza otro partido. Sin duda va a ser largo. Pero terminó esta etapa en la que no se podía iniciar la investigación. Ahora empieza otro partido donde es cierto lo que dice usted, ya hay 40 y pico de medidas de prueba que el propio fiscal que requirió el inicio del expediente solicitó. Hay otras pruebas. El propio Nisman pide otras pruebas en su escrito de denuncia. La DAIA, yo mismo cuando he tenido ocasión de... Cuando se agregaron elementos nuevos como la confesión de Timerman. Claro, hay otros aspectos que también va a haber que afinar. Por ejemplo, si finalmente va a ser lijo, si va a haber una acumulación con alguna otra causa que esté en trámite y que guarde alguna conexidad o alguna similitud. Una que tiene bonadío por traición a la patria. Una que tiene bonadío. ¿Cuál es la calificación legal del hecho? Si efectivamente, como lo suponía Nisman, estamos ante un encubrimiento de ese atentado. si se trata de una omisión de perseguir delincuentes, si se trata de un supuesto de traición a la patria. Es decir, lo importante es que comience una movilidad de las investigaciones y de las diligencias. Y yo estoy seguro de que sí, de que eso va a ocurrir. Hay que ver si el hijo mantiene él la investigación o decide delegársela al fiscal. Es decir, hay un montón de cosas que no podemos saber cómo van a evolucionar por una razón elemental. Estamos en feria, Joaquín. O sea, la resolución fue el 29 de diciembre. O sea, un día hábil quedó y luego comenzó la feria de manera tal que recibamos a tener más o menos una idea de cómo evoluciona la continuidad del expediente a partir de febrero. Hablando de feria, le quiero hacer una última pregunta a los tres. Contésteme en cortito porque no tengo mucho tiempo. El lunes pasado, creo, lo tuve al ministro de Justicia, Germán Garabano, que estaba muy entusiasmado en desacuerdo con las ferias de enero y julio. No negaba el derecho a que se tomen vacaciones, decía, pero no cerrar los tribunales durante enero y durante 15 días en julio. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que el principal problema es el de los abogados y nosotros lo estamos pagando hace años. Yo creo que la justicia, hay mucha gente trabajando en enero y aunque no habiliten la feria, están sentados en su escritorio sacando cosas viejas, pero los que no encuentran una solución son los abogados porque si todo el año van a tener términos judiciales que cumplir, no podrían tomarse vacaciones, por ejemplo. Pero nunca se lo preguntaron a un colegio abogado, siempre la pregunta es hacia nosotros. Y ustedes veo que prefieren el silencio. No, 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 de ninguna manera. A ver, más allá de que me parece una cuestión vinculada histórica que le pone bastante orden a la cuestión, lo que yo diría es, si alguien viene con un tema urgente durante la feria, el tema concretamente se trata. No es cierto que el tribunal se está cerrado, desde ningún punto de vista. Pero hay una diferencia, un matiz, a los que trabajamos en materia penal y con el Fuerzo Civil y Comercial donde allí sí, cuando llega enero, es el desierto de los Tartaros, eso allí el parate es total. Nosotros los que trabajamos en los juzgados que intervienen en materia penal, es lo mismo, enero, julio, si yo no reintegramos hoy, y vos te quedaste todo el mes. No digo que se quedan todos, pero se quedan muchísimos, o sea, se trabaja normalmente. Lo que pasa es que al no correr los términos, o sea, se trabaja con menos urgencia durante ese periodo. Pero acá está lo que dice Ricardo, ¿cómo hace el abogado? O sea, que él sabe que ese mes va a poder tomarse las vacaciones con su familia porque los términos no lo van a estar urgiendo. De otra manera, tiene que buscar a alguno a quien dejarle encargado el trabajo, en la investigación del caso Nisman, de las dos investigaciones que estoy hablando, ¿tuvo alguna influencia negativa, positiva, la Procuradora General Gislerbo? Bueno, yo tengo que decir que yo tengo que ser prudente, a mí todos me dicen que tengo que ser prudente, no es mi mayor virtud, pero tengo que ser prudente en el sentido de que desde esta resolución de la Cámara de Casación del 29 de diciembre, ambas causas Nisman, la de la muerte y la de la denuncia están en el Fuero Federal. Y más allá de los denodados esfuerzos de la doctora Gil Carbó por colgarme de cada brazo a un militante de justicia legítima que redujera a un tercio el espectro de mi actuación desde el fin de 2014, cosa que fue declarada inconstitucional por la Corte, yo sigo siendo el único fiscal de la instancia revisora de ese fuero, mal que les pese. Sigo siendo la misma piedra en el zapato desde el primer día y el mismo tábano que revolotea, pica y aguijonea. En consecuencia, yo tengo que ser prudente sobre todo porque los vivillos y maliciosos de siempre se empeñan en apartarlo a uno a través de las recusaciones. Es decir, yo ya en el 2015 tuve seis y el año pasado tuve dos o tres y no prospero ninguna. Así que sí, sin duda, sin duda alguna alguna influencia habrá tenido. Pero hasta acá no les viene andando muy bien la cosa. Les agradezco a los tres. No, por favor. Gracias. Una pausa. Gracias.